Ley de las proporciones definidas Lo primero está la ley de cuál ¿Cuál es la primera ley? Ni idea, ¿no? No sé cómo llamarla Ah, ya está Ley de conservación de la masa ¿Qué hace la ley que llega a traer? Sí Porque es más cómodo si vas así Empiezas aquí ¿Qué dice la ley de conservación de la masa, guapo? ¿Quién tiene una tabla periódica por ahí? Venga, una tabla Voy a coger dos elementos Aunque sea mentira Pero que quede bonito Dice que si el carbono se mezcla con el oxígeno Para dar CO2 La masa de los reactivos y los productos tiene que ser la misma Es decir, estos son reactivos y estos no son productos Aquí hace falta un 2 porque si no, bueno El carbono pesa 12 ¿Por qué? Porque yo hago así Ahí tengo un átomo de carbono Y yo tengo mucha 12 pesa Y el oxígeno pesa 16 ¿Vale? Espérate Espérate que voy a coger 2 Ahí ¿Cuánto pesan 2? 16 por 2, 32 Pues la suma de los reactivos tiene que ser la masa del producto Y con una molécula de CO2 Tenía que pesa 44 He despejado la I Y el 230 lo paso multiplicando aquí Y el 200, 2%, 200 lo paso dividiendo 230, vamos a ver Aquí está el río del amor ¿Vale? Aquí Entonces lo que está aquí dividiendo pasa arriba Y lo que está aquí arriba pasa abajo ¿Por qué? Porque es así El río del amor es Lo que está abajo lo pasa arriba Lo que está arriba lo pasa abajo ¿Y esto se queda arriba? ¿Por qué? Porque se queda Lo que está a este lado no cambia ¿No hay lógica? Sí, es lógica ¿Cuál? Porque lo que cruza el río cambia ¿Y eso no ha cruzado el río? No Ajá Es el río del amor Esto tardaron cientos de años en descubrirlo ¿Por qué? Porque cuando usted se ponía a hacer reacciones químicas Una combustión Tú quemas algo ¿Vale? Y cuando tú quemas algo Lo que pesa la ceniza Pesa menos que lo que tenía al principio Y decía Bueno, la materia Se va Se pierde No se pierde ¿Qué pasa? Que se convierte En una combustión Se convierte en CO2 Y en agua En forma gaseosa Entonces se van al aire Pero ellos como bien Que no estaba Y luego no se pierde Gente que no No bien estudiado Y ya está Pero esta es la primera ley Pero no vamos por esta Vamos por otra ¿Vale? Ley de las proporciones ¿Cómo es? ¿Cómo? No Esa otra Pero por esa no vamos ¿Esta es la que no te sale? La ley de las proporciones Definidas La ley de las proporciones Definidas Dice que Siempre que se mezcla Una cosa con otra Es en la misma relación ¿Vale? Si tú tienes un cuadro Y dos ruedas Tienes una bici ¿Vale? Si tú tienes un cuadro Y dos ruedas Tienes una bici ¿Vale? Si tú tienes un cuadro Y tres ruedas ¿Qué tienes? ¿Eh? Una bici No, no Una bici Y te sobra una rueda Porque estás haciendo bici Si hicieras triciclo Ya estás haciendo otra cosa Es otra cosa distinta Si tienes dos cuadros Y cinco ruedas ¿Cuántas bici puedes hacer? Dos Y te sobra Una rueda Tienes dos cuadros Y tres ruedas ¿Cuántas bici puedes hacer? Y te sobra Un cuadro Y una rueda ¿Vale? Bueno, pues esto pasa en química La relación que hay entre los cuadros y las ruedas Es de dos a uno ¿Vale? Y no puede relacionarse de otra manera Si tienes más ruedas que cuadros En esa relación te sobran Y si tienes más cuadros que ruedas Te sobran cuadros La relación que hay en masa En este caso no en masa En número Es la misma Entonces Yo sé que Porque yo lo sé Que el carbono Y el hidrógeno Reaccionan para dar Un compuesto de carbono Uy, el hidrógeno y el oxígeno Reaccionan para dar carbono y oxígeno Y sobran Y lanzar El hidrógeno y el oxígeno Y lanzar Y comprar La hidrógeno de esa familia Bueno Es posible A lo mejor la V nota hace falta Pesa de tabla Bueno Yo sé que reaccionan 12 gramos de carbono Con 32 gramos de oxígeno Y me dan 44 gramos de monóxido De un óxido de carbono Y no me sobra nada ¿Vale? Y ahora voy a ver Si tengo por ejemplo Pues 24 gramos de carbono Si tengo 96 de oxígeno Si resulta que me dan 220 ¿Vale? Si me dan Bueno Vamos a hacer 23 Luego ya se me ocurrirá Cuando me sobra ¿Vale? Entonces yo Esto es la base ¿Vale? Esto es fijo Esto se da siempre así ¿Vale? La primera fila que te dan Es fija Y te sirve para hacer el resto Si reaccionan 12 gramos de carbono Con 32 gramos de oxígeno Con 24 gramos de carbono ¿Cuánto reaccionarán? Lo he puesto números así Para que no tengáis que hacer Ni la regla de 3 Pero es una regla de 3 ¿Vale? ¿Y cuánto resultará Del óxido de carbono ese? ¿Vale? No problem Este Si 12 gramos de carbono Reaccionan con 32 gramos de oxígeno Resulta en 44 gramos de monóxido de carbono Si tengo 220 de óxido de carbono ¿Hago la regla de 3? Esta, esta Ah, que estoy con el 220 Ah, el 96, perdón Esta, venga Lo mismo ¿Lo veo o no? ¿Qué son 36? Es el triple Lo he puesto exacto Para que no haya que hacer La regla de 3 ni nada ¿Y de esto cuánto sería? Si lo sumas También te tiene que dar esto ¿Vale? 6, 6, 12 Me llevo una 10, 13, 13, 12 ¿Vale? Y esta Lo mismo Aquí no Yo voy a suponer que no me sobra nada Hace la regla de 3 En los ejercicios que os voy a poner O que os voy a sacar Hay que hacer una regla de 3 ¿Vale? No se ve directamente Sería Si 12 gramos de carbono Reacciona Para dar 44 gramos de óxido de carbono Si tengo 220 gramos de óxido de carbono Necesitaré X Yo os digo Yo es que lo estoy poniendo Muy exacto 60 ¿Vale? Porque esto es 5 veces más Yo lo he multiplicado por 5 60 Y esto tenía que ser Se podría calcular Multiplicando esto por 5 O restando Esto menos esto Porque se cumple la primera ley Esto más esto Tiene que dar esto Y no me sobra nada Ahora ¿Cómo me invento uno que sobre algo? ¿Qué hago? ¿Cómo me lo invento? Yo digo primero Venga, que me sobre 5 de estos Y de estos que no me sobre Entonces yo me cojo Esta por ejemplo Y digo Pues aquí en vez de poner 36 Voy a poner 41 ¿Vale? Y de esta voy a poner Lo mismo 96 Esto yo no lo sé A ti te doy yo esto ¿Cómo sabes tú cuál es de las dos sobras? Esto es lo más difícil De estos ejercicios Viendo con cuánto reacciona 96 Yo digo Si 12 gramos de carbono Reaccionan con 32 gramos de oxígeno Entonces Con 96 gramos de oxígeno Reaccionan con X de carbono 36 Entonces digo Mira si reaccionan 36 Es imposible que reaccionen 41 Entonces digo Reaccionan 36 O sea Aquí realmente Reaccionan 41 Pero hay 36 más 5 De esto Así que hay 96 Resulta que hay en total La suma 132 Y de esto me sobran 5 Pero esto lo saco de aquí 41 menos 36 ¿Vale? Que lo que reacciona es 5 Y lo otro es 0 Bueno Voy a buscar más Lo voy a fundir ¿Vale? ¿Vale?